Y vamos a establecer el contacto a continuación con la fonaudióloga Mariel Bordenave, quien está en contacto con nosotros para charlar de un tema más que interesante e importante también para todas las mamás y papás que nos están escuchando. En estos últimos dos años han incrementado notablemente los trastornos a la adquisición del lenguaje y esto tiene que ver específicamente con la falta de la presencialidad en los colegios, precisamente producto de la pandemia de coronavirus. Las escuelas, las diferentes instituciones educativas sirven muchísimas veces como espacios para poder detectar este tipo de trastorno y es por eso que ya Mariel nos va a comentar detalles en relación a qué es lo que sucede, cuáles son los signos de alarma que los padres y madres deben tener en cuenta precisamente cuando sus chicos concurren a cada una de las escuelas. Mariel, ¿nos escuchás? Bienvenida, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Perfecto, te escucho, Paola. Bueno, en principio, ¿qué nos podés decir en relación a los trastornos que en estos momentos, ya dos años de la pandemia de coronavirus, se están observando? Bueno, mirá, en realidad la situación de aislamiento por la que atravesamos a partir del inicio de la pandemia afectó, digamos, la evolución del lenguaje del niño de diversas maneras. No solamente la falta de concurrencia a los jardines maternales que estuvieron cerrados y las escuelas, sino también que en el hogar muchas veces la actividad de los padres que tenía que dedicarse al trabajo, a veces online o en virtualidad, hizo que los niños recibieran muy pocos estímulos sociales, es decir, falta de estímulos de sus padres, o sea, de los amiguitos, de la edad, de los compañeros, y falta también de estimulación del lenguaje, por lo que muchos papás solían entregarle a los chiquitos las tablets o los teléfonos para que se entretuvieran mientras podían hacer ellos otras actividades laborales virtuales. Así que esto ya también afectó muchísimo la comunicación. Acá el problema del lenguaje se inicia con una necesidad social y afectiva de comunicación. Nosotros lo que notamos es que hace un par de años hay graves trastornos de comunicación en los niños y creo, creemos, que también es producto de este aislamiento prolongado del cual tuvimos que estar aislados, encerrados, y la falta de concurrencia a actividades sociales en general, precisamente actividades educativas. Claro, eso te iba a preguntar, a eso apuntaba a continuación. ¿Ustedes están viendo esto en edades específicas o en la mayoría de los niños y niñas se están viendo trastornos de estas características? No, estamos viendo bastante específicas alteraciones en el inicio del lenguaje que se ha demorado, muchas madres y padres consultan a niños que tienen más de dos años y todavía no hablan. O sea, ausencia del inicio de la comunicación, de la expresión oral. En los niños que tenían al momento de iniciar el aislamiento, tres años aproximadamente, una demora en cuanto a la corrección espontánea, fisiológica, los trastornos de articulación, que se supone que a los cuatro años tienen que tener todos los niños que estarán en un estado de salud óptimo. Quiero decir con esto, un niño con una evolución y desarrollo normal, madurativo, neurofuncional, a los cuatro años ya está capacitado articulatoriamente para producir todos los sonidos del lenguaje que se habla a su alrededor. Dámese R, S, T, R, TH, etc. Todos los sonidos. A su vez, a los tres años ya pueden elaborar frases para comunicar sus necesidades, sus deseos, sus preocupaciones. Y entonces a los tres años ya debería un niño poder expresarse, comunicarse con su mamá y papá de un modo bastante claro. Es decir, por ahí todavía le faltan algunos sonidos, pero en sí la estructura de su comunicación, de su frase deberían ser normales. Ya deberían resolverse. No nos olvidemos que el niño escribe, aprende a leer e escribir lo que dice. Por lo tanto, es tan importante que llegue a la edad escolar, de los cinco o seis años ahora a nivel inicial, pudiendo hablar claramente y comprender claramente lo que se dice a su alrededor. Un niño que no tiene estas condiciones seguramente va a encontrar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Y después son tirados de disléxicos, y no es así. Primero viene el lenguaje, después la lectura y la escritura. Mariel, ¿hay posibilidades de revertir todo esto que ha ocurrido los últimos dos años o año y medio? También yo pensaba que muchos pediatras perdieron contacto, a veces lo menos fluido con sus pacientes, no pudiendo hacer los controles habituales, en los cuales las mamás normalmente preguntan, doctor, es normal que mi nene no hable, es normal que hable mal. Bueno, y eso también afectó. O sea que primero que nada, volver a retomar los controles periódicos de salud con el pediatra, primero que nada. Segundo, completar todos los controles necesarios, exigibles, por parte de las escuelas, como audiometrías, es decir, la capacidad de oír, normalmente los sonidos, que se hace con una prueba instrumental, la hace la fonaudióloga en su consultorio. También, por supuesto, lo que decía el obuco dental, que es importante que la boca esté en todo sentido, en condiciones, ¿no es cierto? Bueno, y por otro lado, estimular los juegos creativos, constructivos, perceptivos, disminuir las horas inmensas que pasan los niños delante de las pantallas, llámese televisor, tablet o teléfono. Simular, claro, bien. Nosotros los vemos en el hospital de niños, están en la sala de espera con los teléfonos. Absolutamente. Las mamás, yo pensaba hoy, muchas mamás han reemplazado lo que antes era el chupete, se le daba para calmarlo, los calma con el teléfono. Esto es tremendamente peligroso y nocivo. Está muy bien la comparación, ¿no? Como para poder analizar y entender un poco de qué se trata y qué es lo que tienen que hacer a los padres también en el marco de las nuevas tecnologías que se están utilizando. Mariela Bordenave, fonaudióloga, muchísimas gracias por tu tiempo, por las recomendaciones y por toda la información que nos has brindado. Buenas tardes. Bueno, a tus órdenes, gracias por todo. Muy buenas tardes.